Hola amigos, así que hoy les traigo unas deliciosas salchichas hamburguesas veganas. Son tan deliciosas que toda tu familia le encantará. Y lo mejor es que no notarán la diferencia. Así que comencemos. Los ingredientes como siempre estarán en la caja de la descripción. Y para esta ocasión vamos a utilizar proteína vegetal texturizada. Al ser de origen vegetal, la proteína de soya es un sustituto saludable de la carne. Ya que nos aporta proteínas, minerales y vitaminas sin contener la grasa saturada ni el colesterol. Condimentarlas es el secreto. De ahí que le agreguemos varias especias para darle ese toque de sabor a salchicha tan característico que este posee. Lo primero será mezclar todos los condimentos con la linaza que permitirá formar las salchichas sin que se desboronen. Le agregaremos el agua y la proteína vegetal, mezclaremos muy bien y dejaremos reposar esta mezcla por 5 minutos. Mientras pasa este tiempo podemos rebanar calabacina amarillo, verde, ajo, cilantro y preparar todos los vegetales que más nos gusten para acompañar esta deliciosa receta. Pero yo tenía del día anterior unas papas cocinadas al vapor que sofrí con un poco de ajo y un poco de mantequilla más el cilantro. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasados estos 5 minutos armaremos las salchichas o hamburguesas veganas y colocaremos en una sartén con un poco de aceite en aerosol para que no se pegue. Dejaremos que se duren bien y serviremos inmediatamente. Otra alternativa para acompañarlas es con el arroz frito de coliflor que realicé en el video anterior. El enlace te lo dejo en las cajas de la descripción. Y listo. Así de sencillo se realiza esta receta vegana. Espero les haya gustado porque es extremadamente deliciosa y una manera sutil de ir sustituyendo e ir agregando nuevas alternativas a las recetas de la familia. Recuerda que te dejo todas mis redes sociales en la caja de la descripción donde puedes encontrarme y donde comparto contenido día a día. Así que no siendo más por el momento, los veo en un próximo video. ¡Chao!